Alba, Alba, necesitas valor, mi amor. Mónica va a estar junto a nosotros y le daremos todo nuestro amor y nuestro hogar también. Me dio lástima, Iván. Mira, si le damos todo, seremos nosotros los que con nuestra cobardía lo vamos a enviar a la cárcel. ¿Él tendrá dinero cuando yo muera? ¿Se lo darás, verdad? Nada ha cambiado sin tu voluntad. Lo tendrá, te lo juro. Pero no se lo voy a decir ahora porque sería capaz de asesinarte. Ahora descansa. Llamaré al doctor para que venga a verte. Ven. Ven. Vamos. Gustavo Adolfo. Tengo pena por esa niña y eso me hace pensar en muchas cosas. Olvídalo ya, por favor. Solamente tú interesas. Gustavo Adolfo, quiero que me prometas... No, 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 no. Absolutamente nada. Mañana. Todos estamos muy mal hoy. Fue una noticia tremenda. Prométeme que... No, 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 Alba. Nada, nada, nada. No te puedo prometer nada. Creo que me voy a morir. No digas eso. Tienes mucha vida todavía. Y yo te necesito, mi amor. Te necesito a pesar de todo. Yo me siento muy solo. Y te necesito. Tienes que estar a mi lado. Te lo suplico, por favor, Alba. Te lo suplico. No me dejes nunca. Nunca me dejes. No me dejes. Tienes que estar a mi lado. ¿Cómo está, doctor? Muy impresionado. Hasta yo me siento mal. ¿Quién iba a imaginar que Marcia y su marido... Ahora la pelota va a tomar. Ahora la llena. A ver. ¡Ay, qué rico! Ahora otra vez la pelota. Doctor, eso es trágico. Pero no tiene solución. ¿Qué pasa con Alba? Gustavo Adolfo la encontró mal. Por eso te llamó. Sí, eso ya lo sé. Está en un estado depresivo bastante peligroso. Pero creo que saldremos adelante. No es la enfermedad que ya llegó a su fin. No, no. Es decir, espero que no. ¿Su apetito no ha disminuido? A mí dijo que no. Salvo hoy. Hoy. Hoy es un día especial. Trágicamente especial. No lo tomen en cuenta. Creo que se va a reponer. Cada vez su resistencia será más débil, ¿verdad? Eso no hace falta decirlo. Bueno, me voy a casa. Creo que ya he trabajado bastante por hoy. Y no se extrañen si duerme bastante porque le he dado un sedante. Y procuren no hablar delante de ella de esa terrible noticia. Yo no se lo dije. Fue su maldito hermano. Lo oíbo terminantemente las visitas, Gustavo Adolfo. ¿Me entendiste bien? Ninguna visita. Ninguna. Lo haremos, doctor. Lo haremos. ¿Nosotros? Dije visitas, don Guillermo. Dije visitas. De todas maneras estaré en mi casa y vendré mañana. Doctor, muchas gracias. Hasta mañana, Gustavo. Adiós. Ulloa. Dime la verdad. Te prometo que callaré si lo deseas. Pero quiero la verdad. Estamos con mucho dolor por lo de Marcia y... Y no quiero que por eso nos olvidemos de Alba. La verdad. Llegó el fin. No. Desgraciadamente no. Temo que aún sufrirá más. Todo esto es un castigo de Dios por la soberbia de mi mujer. Quites esa idea de la cabeza, quiere. Dios no castiga por encargos. Y en compensación les ha enviado a esa niña. La vida no muere, don Guillermo. Y hay que aceptar el destino. Ojalá, Viva. Ojalá sea como tú dices. Ojalá sea como tú dices. Sí, pase. ¿Qué hay a mí? Vine a preguntarle si desea cenar enseguida. ¿Qué hora es? No. No, creo que no voy a cenar. ¿Y mi madre? Se retiró a su habitación. Don Guillermo tampoco cenó. ¿Y la niña? La pobrecita no sabe nada. Hace un momento la llevé a que se durmiera. Eran muy buenos amigos. ¿Quieres una copa a mí? Gracias. Diles a todos que se acuesten temprano. Mañana va a ser un día de muchísimo movimiento. ¿Y la señora Alba? ¿Qué dijo el médico? Pues, se pondrá bien, Ami. No te preocupes. Es como una maldición que ha caído sobre esta casa. Menos la niña, claro. Por favor, Ami. Por favor, no repitas eso. Yo no quiero volver a oír eso. Perdón. No lo volveré a decir. ¿Y por qué no puede ser como una maldición? Doña Adela. Doña Adela. Qué gusto de verla. Ay, no podía llegar en un momento más oportuno. Pasé el curso. Pasé el curso. Me darán el diploma y soy tan feliz. Te costó, pero lo conseguiste. Ay, nunca he gozado un triunfo más que este. Ay, la profesora me felicitó. Y todos me felicitaron. Dicen que hice un gran examen. ¿Cuántas horas de sueño te costó? Qué sé yo, pero lo logré. ¿Dónde están los niños? Pasé a verlos. Ay, ¿se va a ir luego? Solo vine a saludarlos. Estoy con Julio. Venimos al cumpleaños de una comadre. Íbamos a venir mañana a verte, pero no resistir la tentación de pasar a verlos. Ay, pues no están aquí. Fueron a la casa de al lado. Juegan con los niños de la señora Matilde. Bueno, es la hora de merendar y usted se quedará a cenar conmigo. Sí, sí. No, 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 no puedo. Me espera la comadre. No te invito porque sé que no tienes con quién dejar a los niños. No, no, realmente, pues en las noches no puedo ni moverme. Ahí está. Voy a abrir. Voy a poner la mesa. Fernanda, no son los niños. Te busca un hombre. ¿Un hombre? ¿Quién es? No quise dejarlo entrar. Pero es un tal Polidoro. No se lo espera. Tienes una cara como si hubieras oído otra mala noticia. No sé si es mala o buena, papá. Me llamaron de la jefatura de policía ahora. La policía. El pan fue detenido. Colorina, Univisión, telenovelas.